Capaciagro te invita al quinto congreso de fitosanidad y nutrición en frutillas y aguacate. Experiencia que aporta conocimiento. Interacción que genera conversación. Innovación y vinculación al alcance. Un espacio para el profesional del campo. Un lugar donde las dudas tienen respuesta. Un sitio para el intercambio de experiencias. Asegura tu crecimiento profesional. Capacítate y actualízate. Te esperamos el 22 y 23 de febrero de 2024 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y que todos vengan al Capaciagro.